¿Listo, Dr. Ruster? Estoy listo, Cory. Pues comenzamos. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Sésamo. ¡Sí! ¡Están listos para aprender a usar su sésamo! ¡Eso! ¡Muy bien! Cory y yo, el Dr. Ruster, les damos la bienvenida. Porque el día de hoy platicaremos sobre los desafíos diarios de practicar hábitos saludables en casa. Con nuestra invitada especial, Mae. ¡Estén atentos! ¡Sí, a ti! Escuchen todos, vamos bien de tiempo y nuestra invitada está en el estudio. Les presento a la única, la fabulosa, Mae. Vamos a intentarlo otra vez. Les presento a Mae. 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 ¡Hola! ¡Hola, Cory! ¡Hola, Dr. Ruster! Siento llegar tarde. Hoy tuve muchas cosas que hacer. Presentar a mi invitado. ¡Listo! ¡Archivaldo! ¿Qué estás haciendo? Cuando termino de hacer algo que tengo en mi lista de pendientes, lo marco. De que otra manera se organiza un monstruo. Tengo mucho que hacer. Muy bien, Archivaldo. Mae. Encantado de conocerte. ¿Cómo estás? Estoy tan, pero tan estresada. Tengo tantas cosas que hacer. Cuidar a Elmo, arreglar la tubería, mantenerme al día con el trabajo. Parece que necesitas un descanso consciente. Un descanso consciente. ¿Y cómo hago eso? Es fácil. Solo tomará un momento. Escucha. Primero, pon una mano sobre tu estómago y respira profundamente. Esto hazlo un par de veces y verás que te sentirás mejor. Está bien. Lo voy a intentar. Vamos a ver. Bien. ¡Sí! Tienes razón. Me siento un poco mejor. Instalar micrófono nuevo. ¡Listo! Es tan difícil tomarme un momento para mí cuando tengo una lista tan grande de cosas por hacer. Poner la comida. ¡Listo! ¡Un pendiente menos! ¡Oh! ¡Umae! ¡Usa tu sésamo! ¡Oh! ¡Lo entiendo! ¡Hacer una lista de pendientes! ¡Exactamente! ¡Eso es usar tu sésamo! Escribir una lista de cosas por hacer te ayudará a ponerte metas realistas. Ver cuáles son las más importantes y encontrar un tiempo para relajarte. ¿Sabes? Me encanta hacer listas de pendientes. Incluyo tiempo para relajarme, como meditar, leer. Incluso para la jardinería. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Relajarse es muy importante para sentirnos bien. Si no descansamos y no tomamos tiempo para nosotros, podemos perder motivación y todo puede ser más pesado. Y hay pequeñas cosas que puedes hacer para relajarte durante el día, como tomar un descanso consciente o salir a caminar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Incluso tararear mientras trabajas! ¡Ja, ja, ja, ja! Mesa limpia. ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! Mientras riego las plantas, puedo pensar en cosas que me gustan y así relajarme. ¡Ja, ja, ja! Sí, eso podría funcionar, pero asegúrate de anotarlo en tu lista de pendientes para que recuerdes tomar ese tiempo para ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Archivaldo! ¿Muye? ¡Mira, mira la hora! ¡Oh! ¡Llegamos tarde al programa! ¡Empezará el programa! ¡Listo! ¡La, la, 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 la! ¿Doctor Ristor? ¡Listo, Cory! ¡Oh, bien! ¡Comencemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Hoy, en charlas para usar tu sésamo, vamos a hablar sobre cómo puedes organizar tu día y siempre aportar un tiempo para descansar y relajarte. ¡Ja, ja, ja! Y recuerda, siempre usar tu sésamo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito que no! ¡Ja, ja, ja!